Y ahora hay infracción, favorece al cuadro San Pedrano, vaya partido. Víctor Arauz es el de la falta, está de espalda Solano, lo toca y el juez está cerca y lo cobra. Diera derechazo. ¡Uy, qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! 32 minutos Juan Vieira. Acaba de soltar un cañonazo descomunal. Fulminante. Rompió por los vientos del Olímpico Salazar, voló. Pero yo creo que no la vio. Lo gana Maratón con uno menos. ¡Qué golazo Eduardo! ¡Qué golazo, por Dios! Lo de Vieira impresionante. Hace valer los quilates por la cual lo trajeron. Marca una diferencia ante este Maratón cada vez que él toca la pelota. El control fue correcto. Disparo fuerte. De uno, 25 metros más o menos. Y mamita quería Salazar. No pudo reaccionar. Y la pelota besa a la red. ¡Espectacular! Este gol de Salazar. Juan Vieira. No es perdón de Juan Vieira. ¡Vale, dale, dale, dale! Y aquí lo tenemos. Sí. Como 25 metros. ¡Uf! Sí, lo de Vieira es espectacular, lo de Vieira. Notable. Salazar huele, Eduardo. Y va por... Pero oíme. La velocidad que lleva la pelota. En movimiento lento. Y mira, apenas lo logra captar la cámara. Impresionante. Impresionante lo de Vieira, por Dios. Y lo grita. Primero de esta segunda mitad. Interesante los dos equipos con el mismo número blanco. Vamos al centro. La pelota que va pasadita. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol progreseño, Eric Andino! ¡Vale, vante, vante, vante! Pues para eso entró, para buscar esos goles. Los dos cabezazos en el área. ¿Cómo terminan? ¡Gol!